¡No! Si me diga, te lean, van dejando el corazón Los cinco han venido a conquistar, vinieron a ganar Los cinco son magníficos y ya verás que pueden Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco son magníficos y ya verás lo lograrás Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco magníficos Los cinco gritan con euforia, desean escribir la historia Los cinco quieren llegar al final, no dejen de soñar Los cinco buscan la salida, se esfuerzan a dar toda su vida Los cinco han venido a demostrar, vinieron a ganar Los cinco son magníficos y ya verás que pueden Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco son magníficos y ya verás lo lograrás Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco son magníficos y sueñan por llegar Los cinco magníficos